Después de las obras del cambio de alcantarillado en la carrera cuarta en el barrio Pío XII, los habitantes de este sector solicitan con urgencia que les organicen la vía de acceso. Las obras iniciaron en el mes de febrero del presente año y a la fecha hay varios huecos en la vía que impiden el normal tránsito de vehículos y peatones. Dentro de los problemas está que nos inhabilitan el acceso, nos toca andar por en medio de los huecos, por en medio del pantano, no podemos entrar carros, no podemos sacar enfermos, muy complejo. Algunos vecinos más afectados que otros porque hay inestabilidad del terreno, hay casas que se están viendo afectadas, se está fracturando todo el tema de cimentación. Aparte de eso, los trabajos que se realizan no tienen buena técnica porque cuando llenan, cuando ya pueden poner los tubos, empiezan a llenar con tierra, pero no hacen el proceso de pisonado, sino que echan tierra de cualquier modo. Hace aproximadamente dos meses no se están realizando trabajos, tenemos las calles totalmente abiertas, la vía de acceso al barrio está en pésimas condiciones, el piso está colapsando, tenemos más o menos cuatro o cinco sitios donde está colapsando, la losa está cediendo, el pantanero es impresionante, es un factor de riesgo muy grande para la comunidad. Aproximadamente dos metros diez mide este hueco, yo mido unos setenta, y ustedes pueden ver que el borde de la carretera Metapa, este es uno de los espacios o puntos más peligrosos y que la comunidad del barrio Pío XII denuncia precisamente por lo peligroso que un habitante, un niño, un adulto mayor pueda caer acá. Acudimos a la alcaldía, acudimos a Aguas del Páramo para que nos solucionaran algo de los inconvenientes que se venían presentando por esta obra que estaban realizando. Nos pusieron a voltear para todo lado. Entonces, con los vecinos reunimos firmas, redatamos cartas, las llevamos a Aguas del Páramo y a la alcaldía. También lo hicimos público, la problemática la hicimos pública a través de este medio y por redes sociales también. Bien, ya cuando hicimos eso, medio nos solucionaron un poco. ¿Por qué? Porque en la calle estaban empezando a tapar los huecos con el mismo barro que estaba ya contaminado por las aguas residuales y por todo estaban rellenando. Bueno, luego después un tramo desde donde inicia la calle, por ahí unos tres metros, lo rellenaron con barro. En el frente de mi casa echaron solo un poco de piedra con un poco de lemon, como dos volquetadas de ambas cosas. En la casa enseguida, donde era un hueco gigantesco que nos dejaron, ahí echaron solamente lemon. De aquí para arriba echaron tierra y acá tenemos un hueco que aún no han tapado. O sea, seguimos con la misma problemática. La loza que en medio está buena ya presenta grietas. Entonces, ya muchos carros se han pegado, se han caído. Mi casa está vulnerable en este momento. Hay dos casas que están vulnerables. ¿Por qué? Porque con la lluvia, con un hueco que hay, pues hay inmenso, esa agua se está filtrando. ¿Por dónde sale esa agua? Se queda ahí estancada. Eso a largo plazo nos va a afectar nuestras casas. Se van a venir al suelo prácticamente. Incluso la semana pasada fui a Aguas del Páramo para que me hicieran el favor y nos mandaran una señalización. Y hablé con una señorita, Jennifer, y ella me dijo que sí, que ella mandaba a alguien al otro día para que mirara a ver qué se podía hacer. Y esta es la hora que no ha venido nadie ni a mirar, ni hay señalización, ni hay nada. Ya se han presentado dos accidentes de dos vecinos. Además de las viviendas, los establecimientos comerciales llevan igualmente ocho meses afectados por las condiciones en las cuales está la vía de acceso al barrio. De hecho, nosotros procesamos madera y necesitamos el ingreso de motocargas, de camiones con bloques muy pesados. Nos hemos visto perjudicados a nivel de movilización de madera y de ingreso de la materia prima para producción. De hecho, llevamos ocho meses. Ya en febrero ajustamos el año. Esperemos que no, esperemos que nos solucionen antes, porque de hecho la vía está cediendo y con los bloques y los camiones que son tan grandes y pesados, pues tienden más a generar peligro. Digamos que se voltea un camión de esos y afecta también las viviendas. Igual en general, cualquier persona se puede ir a los huecos, lleva mucho tiempo, a nivel visible, ya el barrio no es tan agradable, el pantano, pues a nivel general muy, muy perjudicados. Entonces necesitamos que por favor nos colaboren al respecto. Empezando porque yo tengo a mi mamá reducida a la cama. Entonces esa ha sido una situación muy compleja, porque yo pienso, y gracias a Dios hasta el momento no ha pasado, que se nos agrave a medianoche, porque cómo van a ser las condiciones para uno llamar un carro, bueno, decir, me voy con ella. Primero ya está un poquito más viable, primero cuando estaba en pésimas condiciones que no teníamos movención por ninguna parte entonces. Entonces esa ha sido como la más afectación para mí y no solamente para mí, porque también hay otras personas discapacitadas, tenemos niños en la cuadra que también eso ha sido una afectación bastante y muchas situaciones así por el estilo. Otro factor determinante y que comentan los habitantes del sector es que las obras en ningún momento se socializaron con ellos. Se dieron cuenta cuando iniciaron los trabajos. Y en ningún momento tuvimos conocimiento de qué iban a hacer, por qué lo iban a hacer. De hecho, gracias a las demandas de algunos vecinos, a los requerimientos que ellos hicieron, fue que nos enteramos que era de Vegas del Páramo, pero nosotros en ningún momento supimos nada al respecto. Porque lastimosamente es una calle que estaba en perfectas condiciones, una calle que no tenía ningún tipo de fractura, o sea, en óptimas condiciones, y nos dejaron, no, llena de huecos y de pantanos. Entonces sí estamos muy, muy preocupados. Entonces, ¿qué están esperando? Que ocurra un accidente, una tragedia, algo que tengamos que lamentar para que nos pongan cuidado, pues realmente no me parece justo. Y sería muy bueno que la administración hiciera algo, porque yo creo que ellos tuvieron que haber dado un permiso. Y si es una empresa contratista, cuando hacen la licitación, ellos como administración deben requerir permisos, presupuesto, maquinaria, personal idóneo, porque personal idóneo la verdad no hay. Esto lo han hecho a ojo, a cálculo, entonces eso nos tiene realmente indignados. Y esperamos que nos solucionen prontamente y nos dejen la calle bien como estaba, no a medias.